Oiga, hacerle mención aquí al compañero, en un video que bailó en la plaza tiene 10 millones de visitas. Entonces, pues cuando llegan un millón así les empezamos a dar un premio, nomás este, a ver si conoce con la que andaba bailando. ¿Quién era? Una güerita. ¿No lo ha visto el video? ¿Está torcido o qué? No, pero eso hace dos años, en un cumpleaños de Betito, no sé si se acuerden. Que fueron allá en la plaza, anduvo bailando y aquí está la... ¿Pero no la conoces con la que bailó? Porque es que se tienen que repartir. ¿O sí? Bueno, por lo pronto, pues, este... ¿Sí? ¿Sí podemos pasar ahí? ¿Sí? ¿Sí la tiene ahí? ¿El celular en general? ¿Ahí, por favor? Vamos a pasar el chaval por aquí de... ¿Eh? ¿Una vez? ¿Todo? ¿Está haciendo suyo, 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 suyo? No trae bonito mucho. Es otro premio igual. Les voy a dar otra vez, otra vez cuando lo vuelva a ver. Porque ahorita pasamos una salida acá. Y los palotes los doy igual y ahí se los vuelve, se los reparten. ¿Puedo dejarlo? ¿Puedes que lo traigan una vez? ¿Si? 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 ¿Si ah si piensame? ¿Aye para ella los obsequios de la octava bordel? ¿Si? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Que le parece? ¿Y eso qué, compadre? ¡Ya salió pausina! ¡Vamos a ver con ustedes! ¡Vamos a ver con ustedes! Vamos a ver este valor, este valor que sacamos por ahí. ¡Vamos a ver con nosotros! ¡Vamos a ver con una de las que yo tengo más locas que traemos ahorita en este momento! ¡Bien, pero bien loca! ¡Bien, Maurito! ¡A ver, voy a ir delante a la corrupción! ¡Está horrible! ¡Uy, gracias! ¡Ven a la página de Chihuahua, bailando y viajando! ¡Por acá para los bandas, no se los pedanan! ¡Vamos a ver con las cosas! ¡Más que no nos corta! ¡10 millones! ¡No cualquiera! ¡10 millones! ¡10 millones tienen! ¡10 millones de visitas! ¡De visitas! ¡Tiene el tránsito, compadre! ¡A ver conmigo! ¡Y tiene Chihuahua en mi mando! ¡Y anda con la octava! ¡No se peguen, compadre! ¡Vamos! ¡Vamos por ahí con este tema de los temas locos de la octava, Martín, compadre! ¡Esto se llama LOCO! ¡Ya leen! ¡5! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No se peguen, compadre! ¡No se peguen el tránsito! ¡MUha! ¡Pues?, ¡y entra! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!